Cuando el ente investigado por ellos no solventa en alguna parte, entonces ellos lo turnan a Contraloría para que nosotros le demos continuidad y a las observaciones se les aplique a las personas observadas la falta que a la que hayan incurrido en caso de ser administrativa, porque si es desvío, se turnan a la Fiscalía, a la anticorrupción, porque ya sería por el lado penal. Todos están trabajando en ellos a través de la Auditoría Superior del Estado y una vez que ellos les linden responsabilidad, nos turnan a nosotros para nosotros poder aplicar lo que la ley mencione, dependiendo del delito o falta que se encuentre, siempre y cuando todos aquellos que hayan sido observados no puedan conectar.